Viviendo con el miedo presenta Mi marido me hizo brujería Relato basado en la vida real Yo no creía en la brujería, pero después de mi experiencia, ahora soy fiel creyente de que hay fuerzas externas que pueden influir en las decisiones. Quiero contarles mi historia porque puede ser que alguien esté sufriendo algo parecido a lo que me pasó, y esto podría ayudarle a abrir los ojos. Mi nombre es Camila. Tengo dos hermanas. La mayor se llama Cintia, que me lleva tres años, y la menor, Claudia, a la que yo le llevo dos. Todo sucedió hace unos 15 años aproximadamente, cuando mi hermana Cintia se casó. Ella tenía 23 años de edad. La vi tan feliz y contenta que me alegré mucho por ella. Pasaron dos años y mi hermana menor contrajo nupcias. Yo de verdad me alegré, porque amo a mis hermanas y quiero que sean felices. Pero empecé a tener pensamientos de que tal vez ya se me iba el tren, como vulgarmente se dice. No tenía mucha suerte con los chicos, por lo que poco a poco me empecé a resignar. Cuando cumplí 28 años, conocí a un muchacho en la playa. Su nombre es Armando. Se me hizo muy atractivo, por lo que también puse de mi parte para que nos conociéramos más. Yo vivo en Quintana Roo. No quiero especificar el lugar por cuestiones de privacidad. Y él es de Durango. Había ido a pasar unos días de vacaciones, ya que tenía familiares ahí. Se me hacía un chico agradable y yo sabía que él se estaba enamorando de mí. Pero yo, a pesar de que era atractivo, no sentí esa chispa que se da cuando la gente se enamora. Sin embargo, continué saliendo con él. Cuando terminaban las vacaciones, me dio la sorpresa de que se iba a quedar un tiempo trabajando en la empresa de su tío, ya que tenía una comercializadora y había oportunidad de empleo. Eso mientras buscaba otro mejor en la zona. Todo iba muy bien con él, pero al tener más tiempo conociéndonos, empecé a ver que le gustaba mucho el alcohol. Incluso, en un par de ocasiones, lo llegué a ver tan alcoholizado que me horrorizaba. No estaba acostumbrada a ver eso. En mi casa, nadie toma. Llegamos a terminar, pero luego él me buscaba y me pedía perdón. Decía que no lo volvería a hacer. Y yo, inocente, le creía. A los seis meses, fue mi cumpleaños y ahí me propuso matrimonio. Me dio un anillo de compromiso y además, una cajita que contenía ropa interior. Se me hizo extraño, pero lo vi por el lado adorable. Qué agradable que mi futuro esposo se preocupe por mí y hasta lencería me regalara. Yo le dije que sí a su propuesta. Sabía que no estaba tan enamorada de él, pero sentía que era mi última oportunidad de ser feliz y formar una familia. Mis padres, que son unas personas buenas y católicas, hablaron conmigo. Estaban tratando de que abriera los ojos, mostrándome que él era un hombre enfermo y que si me casaba, sufriría mucho por su vicio, a lo que yo le decía que él me prometió que cambiaría y que yo le creía. Ellos me decían que no se veía que quisiera cambiar. Es verdad que hay que dar oportunidad a las personas para demostrar que pueden ser mejores y salir adelante, pero en el caso de él no tenía indicios de querer ser una mejor persona. Yo, la verdad, me aferré al sueño de casarme y formar una familia, tener un esposo a mi lado con quien compartir la vida, que simplemente no le di la importancia suficiente y minimizaba todos los errores que Armando cometía conmigo. Simplemente estaba cegada. En vísperas de la boda, me anunció que regresaría a Durango y en este caso, yo con él. A lo que me movió al mundo, yo tenía un buen trabajo estable, excelente sueldo, estaba mi familia y él simplemente decía que quería regresar a su ciudad. Aunque él regresaría, con las bolsas vacías. Nos casamos y nos fuimos de luna de miel unos días, pero al regreso ya no fuimos a Quintana Roo, sino directamente a Durango, llegando a vivir a casa de su madre, la que muy afectuosamente nos recibió. Era divorciada y tenía otra hija, pero ella estaba casada y vivía en la Ciudad de México. Él no lograba conseguir trabajo y por fin, después de unos meses de vivir en casa de mi suegra, logró encontrar uno en un restaurante. Le ofrecieron empleo como capitán de meseros. Yo no me había enterado de que él no había terminado la carrera de licenciado en administración de empresas. Lo supe hasta ese día. Yo sentía que las bases de nuestra relación fueron una mentira, pero simplemente lo perdoné. Para esos días llegó la Navidad y al abrir los regalos me entregó una caja con ropa interior. Yo pensé que como no tenía dinero, eso fue lo que pudo comprarme, así que se lo agradecí. Pasaron unos meses y él seguía bebiendo, gastando parte del sueldo en alcohol y fiestas con los amigos. Yo me molestaba mucho, pero sabía que estaba lejos de mis padres y no quería que mi relación fracasara, así que siempre lo perdonaba. Consiguí un empleo en un banco y logramos juntar un poco más de dinero, por lo que rentamos un departamento en una zona no tan linda de la ciudad, pero al menos estaba cerca de nuestros trabajos y teníamos independencia. Yo me sentía feliz porque por fin tendríamos la casa completamente para nosotros. A los pocos meses me embaracé. Él se puso feliz y me prometió que jamás volvería a beber, una promesa que rompió el siguiente fin de semana. Nacieron mis gemelos y fue cuando decidí que ya no quería vivir así. Me armé de valor y le dije que regresáramos a la ciudad con mis padres, que tal vez nuevos aires nos ayudarían. Él no estaba muy contento pero accedió. Cuando llegamos a Quintana Roo, mis padres nos apoyaron en todo. A las pocas semanas llegó mi cumpleaños y mi madre me hizo una reunión familiar. Al llegar a la casa, Armando me entregó mi regalo. Era nuevamente ropa interior. A mí ya se me había hecho costumbre recibir siempre ropa de ese tipo de su parte, por lo que se lo agradecí. Pasaron un par de años y mis gemelos ya estaban más grandecitos. Yo no había regresado a trabajar porque decidimos que cuidaría de ellos y más adelante regresaría al trabajo. Pero su sueldo no era suficiente, así que mi familia me ayudaba. En una ocasión, Armando me dijo que quería ir al súper para comprar la despensa y yo de ilusa le di el dinero para que comprara lo de dos semanas. Ese día me dijo que no tardaría. Salió y no lo vi hasta cinco días después. Obviamente lo perdoné. En una ocasión, mi madre se sentó junto a mí y me dijo, hija, ¿no ves cómo vives? Antes estabas con más peso y ahora tienes fácil 15 kilos menos. vives preocupada, siempre pensando de qué vas a vivir o si él se va a llevar el dinero y gastarlo en alcohol. ¿No ves que lo que tienes no es vida? Yo no entendía nada. Yo le decía que estaba bien y que era feliz y que simplemente como no me pegaba significaba que me trataba bien, sin ver que un acto de maltrato era no darme lo necesario para alimentarme y alimentar a mis hijos. Las mentiras que me decía y los días que no regresaba a casa. En una ocasión mi mamá me dijo que la acompañara a comprar unas cosas y que Claudia, mi hermana menor, cuidaría a los gemelos, a lo que yo acepté sin problema. Llegamos a una casa y estaba muy linda por fuera, con jardines y una banca de madera. Timbramos y una señora muy amable nos abrió la puerta, nos saludó e invitó a pasar. Nos sentamos y mi madre me la presentó. Era una señora que curaba, con magia blanca por así decir. Yo me sentí sorprendida, me preguntaba por qué mi madre me había llevado con ella si yo estaba bien. La señora, a la que llamaremos Doña Carmita, me dijo que no me preocupara, que solo quería platicar conmigo. Me empezó a hacer preguntas de cuántos años de casada tenía, cuántos hijos, cómo me llevaba con mi marido y así platicamos muy a gusto, me dio confianza. Con mucha amabilidad nos ofreció un té a mi madre y a mí, nosotras se lo aceptamos. Pero yo, al beber el primer trago, quise devolverlo. Pregunté dónde estaba el tocador y al querer levantarme para ir, sentí cómo me flaquearon las piernas, a lo que no me pude levantar de mi asiento y me desmayé. Al recobrar el conocimiento, estaba mi madre junto a mí y doña Carmita. Me preguntaron que cómo me sentía, a lo que yo respondí que no sabía qué tenía el té que me hizo sentir tan mal. Aquella mujer me respondió que tenía únicamente una bolsita de té de manzanilla y agua bendita. Yo me quedé sin habla, no entendía nada. Ella se sentó a mi lado, me tomó de la mano y me dijo, yo puedo ver personas que no están en este plano, puedo sentir energías y puedo curar. A ti, tu marido te hizo un trabajo muy fuerte de brujería. Se enamoró de ti, pero tú no de él, por lo que recurrió a esta para obligarte a que lo amaras ciegamente. Él te da algo siempre, algo que usas todo el tiempo. Piensa qué es lo que te regala continuamente. Puede ser un labial que cuando se acabe te regale otro, puede ser algo tan normal que uses que no te des cuenta. Entonces, yo le dije que siempre me regalaba ropa interior. Me cuestionó que cada cuando recibía la prenda. Yo le respondí que para mi cumpleaños, aniversarios, navidad, que tal vez me regalaba algo más, pero eso siempre era de fijo. Recuerdo la mirada que doña Carmita le dio a mi madre y girando lentamente hacia mí, me dijo, la brujería que tienes encima es muy fuerte, está cegada y las cosas que suceden a tu alrededor no las ves. Siempre minimizas todo, lo aceptas sin ver el daño que te hace y hace a tus pequeños. Quiero que compres ropa interior nueva y la que tienes no la vuelvas a usar. Él se va a dar cuenta, hazle creer que la sigues usando, pero por ningún motivo las vuelvas aportar en tu cuerpo. Accedí a tratarme obviamente a espaldas de mi esposo, estuve yendo con ella varias semanas hasta que empecé a abrir los ojos. Me di cuenta de cuánto maltrato sufría, siempre preocupada de que se fuera días y algo le pasara, con poca comida en la despensa y angustia de que él me dejara. Gracias a mi familia salí adelante, pedí el divorcio, él obviamente no quería, pero ya no estaba dispuesta a seguir sufriendo. Nadie merece vivir en tanta incertidumbre. Después del divorcio, Armando fue a ver a los niños en dos ocasiones, en la tercera jamás llegó. Y ahora, después de 10 años, no hemos sabido nada de él. Nunca envió dinero para la manutención de los niños, sus padres y familiares cortaron contacto con nosotros, pero no hace falta, yo soy suficiente para mis hijos, con mi trabajo salí adelante, mi familia nos apoya y ahora que mis hijos están más grandes, estoy dispuesta a darle una oportunidad al amor. Pero vivo con el miedo de encontrarme a otro hombre que quiera hacerme daño, pero al menos ahora estaré más atenta a las señales. muchas gracias por escucharnos, espero te haya gustado nuestro relato. Es increíble cómo las personas a veces hacen brujería para mantener siempre a su pareja con ellos, volviendo a las ciegas ante toda situación. Y esto puede sucederle tanto a hombres como a mujeres, porque a veces la maldad no tiene género. ojalá puedas comentarme si te ha gustado y agradecería me regales un like y tu suscripción al canal, me ayudaría mucho a llegar a más personas que como tú disfrutan de escuchar relatos interesantes y originales de tipo paranormal. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú? ¿Vives con el miedo?